Hola pros y cracks, bienvenidos a este nuevo video El día de hoy vamos a estar haciendo un video especial del 15 aniversario de Minecraft Porque así es, este jueguito de cubos ya anda en sus 15 años Y como dato curioso, yo tengo 14 años por lo que soy casi tan viejo como este juego En fin, en esta ocasión vamos a estar contando la historia de como yo conocí este hermoso juego de cubos Así que vamos para allá Bueno, todo comenzó por allá del 2021 Yo ya conocí a Minecraft de antemano desde hace varios años Pero el juego lo evité por años junto con otros juegos Si quieres dar razón, acá te dejo la tarjetita, como sea No me animé a probarlo hasta el 2021 El cual por cierto, personalmente, fue de los peores años de mi vida Pero uno de mis escapes ante esa horrible realidad Fue Minecraft, el jueguito de cubos Ese juego mejoró mi vida en varios aspectos O sea, hizo que se desarrollara más mi creatividad Y pues me diera diversión, ¿no? Que es el principal propósito de un videojuego, dar diversión ¿Saben algo chistoso? Que yo empecé a jugar Minecraft en una copia de Minecraft En mi teléfono del 2021, que por cierto me lo terminaron robando Tenía el crafting en building La cual en mi opinión es la mejor copia de Minecraft que encontrabas en la Play Store Hasta siento que es mejor que Craftman Es exactamente lo mismo que Minecraft Mismos servidores, las mismas actualizaciones Solo que tardaran un poquito más en llegar Pero de todos modos, llegan Y lo mismo, solo con las texturas cambiadas Y si no me equivoco, estas son robadas De otro modo, imagínense O sea, solo agarraron y pegaron el código Bueno, lo dudo un poco Porque ya actualmente es más difícil de conseguir el código de Minecraft Como sea Jugué por varios meses Recuerdo cuando creé mi primer mundo Spawneé en una planicie cerca de un río Jugué un rato Y... Me topé con un comerciante errante Y sin querer lo maté Creí que era un aldeano Yo casi no sabía nada del juego Realmente mi amigo Diego el Pro Gamer Pues fue quien Me fue explicando varias cosas, conceptos Por ejemplo, por las texturas que había Yo creí que la armadura de cuero era de madera Y como no sabía que era el modo creativo Creí que era desbloquear todos los ítems Entonces me impresioné cuando Diego me mandó un video Donde tenía todos los ítems Y creí que los había desbloqueado todos Pero no, era el modo creativo nomás Imagínense También no sabía algunas cosas Me confundían otras Y por suerte me salve de hacer algunas cosas estúpidas en Minecraft Pero también hice algunas otras Una cosa estúpida que había hecho una vez A acercarme a un zombie Tú dirás Samuel, sos pendejo o qué No, es que resulta que las texturas de crafting and building Son confusas Y para el colmo El zombie venía con armadura de oro Y la armadura de oro te representan como si fuera un traje de rey Entonces creí Ah, un aliado Hasta que me empezó a hacer daño Yo me asusté Me alejé Lo maté Y se cayó del puente Recuerda que yo Me llegué a una aldea Zombie Y me hice una base de bajo tierra Para que vean Recuerdo que en esa base survival Lo que más tenía Era Palos Madera Tenía cofres Mesas de crafteo También me robé algunas cosas De la aldea Obviamente Por ejemplo Recuerdo que tenía una estantería de pociones Un barril Y no sé qué otra cosa jamás tenía También tenía mucho cuero Mucho cuero tenía Y Pasé mucho sin nada que hacer Matando a algunos enemigos Hasta que un día Para jugar en línea con Diego Le pedí a mi mamá Que me ayudara a crear una cuenta Que iniciara la sesión con su correo electrónico Porque yo en ese momento No tenía No tenía correo Y ni siquiera tenía mi propia cuenta de YouTube Para que vean Y de eso me arrepiento Porque luego de que mi mamá iniciara la sesión Se perdió mi mundo O sea Se sintió bien feo Perder ese mundo Horrible Se sintió También tenía otro mundo En el cual yo vivía en una aldea Ese mundo estaba en creativo Yo no lo sabía Entonces Por algún motivo No sé si estúpido No sé qué onda Maté a todos los aldeanos Sin darme cuenta Tardé mucho en darme cuenta Y yo pensé Los aldeanos se fueron Ya sé Mejoré la aldea Al máximo para que regresen Y mejoré las calles Mejoré las casas Construí nuevas Iluminé todo el lugar Y no pasó nada Pero ahí fue que nació mi tradición De cuidar las aldeas Las aldeas son un lugar que me encanta Cuidar bien las calles Iluminar bien la zona Aumentar el número de cámaras Quiero decir de camas Eso Es una cosa que me apasiona hacer Cuidar las aldeas De hecho tengo pendiente Hacer una Granja de aldeanos En el mundo de supervivencia Que están viendo ahorita Que como dato curioso Va a ser más de 3 pinches semanas En esa cueva de mier Como sea También tengo pendiente Hacerme una granja de mobs Hostiles ¿Qué más Qué más anecdotas tengo Por decirles? Nada que en esos tiempos Me volví muy fan De Bobbycraft Miguel Gamer Minecraft Los demás compas Los miraba todo el tiempo Ese mero año Me obsesioné con Minecraft Sudara Minecraft 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 Y por cierto Un año antes Adivinen que Jugué Minecraft Story Mode En Netflix Entonces Minecraft 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 Y Minecraft Era tan fan Que por regalo De año nuevo No sé Me compraron El Minecraft Nintendo Switch Edition Y Si las dicen Sele actualmente Switch es de las peores Consolas para jugar Minecraft Pero Está bueno Está buena la experiencia Los controles Son súper cómodos Son los mejores controles Que he visto Para Minecraft Lo malo Es la optimización De hecho A Java Le falta optimización También Mojang Para cuando La La Reparation Of Books Update En fin Recuerdo que Entré a Minecraft A finales De la 1.16 Inicios De la 1.17 Habían anunciado La 1.17 En ese tiempo Lo recuerdo bien Y Literalmente Estaba en clases En línea Entonces A mitad de las clases En línea Instale Minecraft Y pues Mi mamá Me regañó En un principio El Minecraft Real Pirata Porque Había escuchado A una Pastora Que empezó A satanizar El juego Y lo típico Me lo prohibió Por un tiempo Pero luego Me dejó Jugarlo Una bendición Total Y de hecho Minecraft Ha aportado Tan Tanto Bien A mi vida De manera Psicológica Y Situacional Sentimental Que hasta El primer Video El primer Video De mi canal ¿Vienen de qué Trata? Pues de Minecraft Mostrando la Megaldea Que hice en Creativo En En mi Mundo En el Minecraft Nintendo Switch Edition De hecho Tengo pendiente De mostrarles Avances Se supone Que este mes De mayo Lo haría Pero Por culpa De los estudios Y la motivación Eso Se tendrá Que posponer Mijo De hecho En mi lista Personal De los mejores Videojuegos Que he jugado En toda Mi Fucking Vida Esa lista Esta Adivinen Que Pues Minecraft De hecho Hace poquito Conseguí El Minecraft 1.1 Y la 1.12 Porque La 1.1 Porque quiero Papá Una de las versiones Más antiguas Del juego 1.12 Porque Ahí venía Así me venía El Minecraft De Nintendo Switch Con la 1.12 Y creo Creo que Hasta ahí Se quedó Minecraft Legacy Entre la 1.12 Y la 1.13 Utilización De los Oceanos O como La conocemos La La Update Y Que más Ah si También me Me volví Muy fan De Hello Gracias A Bobby Craft Juan Gamer Hello Descubrí Más Cosas De Minecraft Conocí Más Del juego Aprendí Algunas Técnicas Y datos Curiosos Hasta Incluso Aprendí Cómo Hacer Una Puerta Tan Básica De Redstone Que Por cierto Funcionaba A base De Un Bug Y Y También Mi Primer Tutorial Fue De Minecraft De Cómo Encantar Al Escudo Ese Fue El Primer Video De Mi Canal Que Pegó Un Boom Fue De Los Primeros En Volverse Popular De Hecho Por Muuu Por Todo Un Año Fue Más Popular De Todo Mi Canal Hasta Que Se Volvió Popular Meme Todo Cule Que Subí En El 2022 De Has Bin Hotel Recuerdo Mi etapa Rebelde Fue Lo Peor De Lo Peor Yo Solo Veía Cosas Que Ahora Considero Basura Como Friday Night Funkin Has Bin Hotel Hello Babos Cosas Así Que Siento Que No Aportaron Para Bien En Mi Vida Pero Bueno Yo Creo Que La Historia De Mi Etapa Rebelde La Dejaremos Para Otro Día Al Cabo No Viene Al Asunto Ya Les Había Comentado Que Jugaba Mucho Con Los Aldeanos Les Voy A Nuevo Y Aparecí En Una Pequeña Isla En Donde Había Una Aldea Y Yo Quise Hacer Mi Propia Serie De Rol En Solitario En Donde Todo El Lugar Terminó Convirtiéndose En Una Aldea Zombie Y Que Yo Creé Un Muro Y Una Sola Casa Y Un Sótano Y Me Robé Un Montón De Cosas Para Hacer Una Pequeña Base Y Cuidar Al Montón De Aldeanos Que Había Y De Echo Ya Conseguí Una Semilla Parecida A La Que Tenía Aquella Vez De Echo Salió En Un Short Que Subí Hace Poco Y Ahí Les Dejo La Semilla Por Si La Quieren Y Pues La Pasé Muy Bien La Pasé Bien Por Mucho Tiempo De Echo Hasta Creé Un Zoológico Porque En Un Punto Mi Personaje Se Iba Del Lugar Para Confrontar Los Saqueadores Que Habían Mandado A Destruir Esa Aldea Y Ahí Ellos Tenían Una Colección De Todo Tipo De Mobs Hasta Incluso Yo Queré Una Prisión De De Meter Algunos Aldeanos En Fin Buenos Tiempos Fueron Buenos Buenos Tiempos El 2021 Fue Mi Mejor Año Pero En Minecraft No En La Vida Real Obviamente Sino Que En Minecraft Siempre Siempre En Cada Dispositivo Mío Que Tenía Me Descargar Minecraft Todo Pirata Entonces La Primera Versión Pirata Que Descargué Fue La 1.17 Cuando Salió La Primerita Primerita Porque Me Llamó La Atención Los Ajolotes La Nueva Generación De Las Minas De Yo Recuerdo Primeros Logros Que Conseguir Una Aldea O Se Me Trae Nostalgia Tan Solo Recordar Esas Partidas Ay Recuerdo Cuando Conseguí Mi Primer Full Hierro Mi Primera Esmeralda No Mi Primer Diamante O La Primera Aldea Mis Primeros Crafteos El Picar Moverse De De Yo Como Autocurioso Desde Siempre Me He Guiado Por Las Coordenadas Nunca He Iniciado Una Partida Sin Coordenadas Las Coordenadas Las Aprovecho Muchísimo De hecho En La Semilla En La Que Estoy Jugando Actualmente Mi Mundo Survival Tiene Un montón De Cosas Interesantes Ahí Veré Si Algún Día Se Las Comparto Para Que Vean Ay También Me Encantaban Los Lobos Y Los Gatos Siempre Que Podía Trataba De Tien Más Los Slimes De De Tiene Un montón De Bolas De Slime En Mi Antigua Base También Ojos De Araña Y La Carne Podera De Los Zombies De 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 Como Mi Base Estaba Tan Mal Iluminada Siempre Me Spawneaban Mobs Hostiles Ese Será Un Gran Problema Tardé Mucho En Darme Cuenta Del Problema Ese De La Iluminación Pero Por Suerte Eso Ya No Pasa Y Me Encanta Forrar Mi Base Con Antorchas También Me Encanta Iluminar Las Aldeas Como Se Lo Conté Anteriormente De De Alguna Formas De Subir A Nivel De 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 Sería Aumentar El Número De Camas Para Más Vagabundos Y Entre Más Aldeanos Haya Más Posibilidades Hayan De Spawnear Un Golem Si No Me Equivoco Porque Cuando Los Aldeanos Se Sienten En Peligro Naturalmente Van A Generar Un Golem Más O Menos Creo Que Así Funciona La Cosa Oh Os Recuerdo Cuando Ejecuté Mi Primero Book De Duplicación De Items Eso Es Lo Que De Verdad De Se Considera Trampa En El Juego De Duplicación De Items Recuerdo Cómo Me Sentí Tan Bien Pero Después Me Sentí Culpable Desde Entonces No Lo Huelto A Hacer De De Yo Lo Intenté Hace Un Tiempo Y No Me Salió Así Que Decidí Rendirme Con Eso Y Seguir Jugar Como Lo Hacen Los Limpios También Recuerdo Cuando Me Invicie Mucho Jugando Al Skywars Me Encantaba Jugar Mucho En Los Servers Sobre Todo En The Hive O Como Yo Le Decía The Hive The Hive Oh También Me Encantaba The Hube Y Que Más Creo Que También Está Cube Craft En Bedrock De 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 hecho Creo Que Hasta Pronuncié Mal El Nombre Del Servidor Se Imaginan Que Hypixel El Server Número Uno De Minecraft Hava Llega Bedrock Lo Más Probable Es Que Eso Llega A Pasar Bueno Pero Si Cracks Creo Que Este Video Quedaría Aquí Este Video No Se De Todo Como Yo Planeaba Porque Yo Pensaba En Un Video Cortito De Como Conocí Minecraft Y Mis Primeras Experiencias Y Se Largo Un Video De Casi 20 Minutos Hablando Algunas De Mis Experiencias De Minecraft Algunos Conocimientos Que Tengo Mi Opinión Sobre Minecraft Y Más Cosas Que Viven La Paloma Minecraft En Fin Espero Que Este Juego Cumpla Más Añotes Y Y En Serio Este Fue De Los Mejores Inventos De La Humanidad Después De Las Papas Fritas Bueno Creo Que Nada Le Gano A Papas Fritas Bueno Eso Es Todo Pro Si Cracks Hacemos Que Si Me Despido Un Saludado A Todos